Suscríbete a nuestro boletín para las campañas publicitarias. Las compañías normalmente contratan a modelos de renombre o a chicas esbeltas que tengan alguna experiencia frente al lente. Incluso muchas actrices han sido las musas de algunas de las campañas de los diseñadores o marcas más prestigiosas. Sin embargo ya estamos en otra era y cada vez más la industria está siendo más inclusiva y creativa a la hora de realizar sus campañas o de diseñar sus prendas. Hace poco J.Crew anunció que por primera vez lanzaba una colección para chicas de talla grande y la semana pasada Asos.com lanzó al mercado un conjunto de pantalón y jaquete diseñado teniendo en mente a las chicas que están en silla de ruedas. Ahora Eri realmente marcó la diferencia haciendo una campaña que está llegando al corazón de todos. La marca que hace un tiempo decidió no arreglar las fotos que usan en sus campañas, ahora incluyó a jóvenes con diferentes impedimentos físicos o condiciones en la piel. En las imágenes aparece una chica en silla de ruedas, con muletas, síndrome de Dome, vitíligo, fibromialgia, cáncer y hasta con bomba de insulina. Nuestras nuevas modelos son parte de nuestro compromiso de mostrar mujeres reales y auténticas, que son la base de todo lo que hacemos. Para elegir a las chicas, la marca hizo un llamado en sus redes sociales para que quienes quisieran enviaran sus fotos y su historia en las mujeres que aparecen en esta campaña fueron elegidas de ese grupo que se animó a mandar sus fotos. Bravo Aerie. ¡Gracias! ¡Gracias!